Estuvieron jugando un montón a esto Elegir el de Kai Que es el capítulo en el cual voy a jugar O sea, esto yo ya lo jugué Ya jugué esto, el mapa de Kai Pero lo que sí es que no me pasé El mapa Bueno, me acabo de venir una intermisión pública El parecer somos solamente Ahora creo que solamente somos dos personas O sea que si se muere apenas uno El otro ya cagó O sea, este juego ya lo jugué Pero el tema de este video es pasarlo Bien, voy a agarrar esto Ah, somos tres Se unió uno recontra tarde Ok, le teníamos que dar ahí Voy a regresar un montón de cosas Un montón de lugares Acá nunca había nada Que se recuerde Y sigue el parecer Y acá está Urgentemente Acá lo voy a abrir Ok, voy a estar acá arriba Ah, también le dio conmigo Lo voy a dar acá ¿Y dónde está? Acá está Voy a abrir Y acá está Perdón gente Si ustedes escuchan que estoy tosiendo Un... no sé Quizá que hablo un poco mal Pero desde ayer a la noche Tengo la voz rota Eh, lo siento Pero sí, tengo la voz rota Me parece Acá no es Ok, destornillador Ok, pero voy a ir hasta allá Para conseguir el destornillador Otro video Y se acabó Ok, acá tengo el destornillador No necesitamos nada más Ok Ah, no era necesario romper la puerta O sea, podía ser por ahí Ya Ok, es Supongo Ok, me da miedo el mapa, eh Vamos Ok Ok, acá tengo un midi kit You Andate Me dice Ok Sí Ok, sí Él sufre el mismo screamer Ok, acá tengo la tabla Que me puede servir para algo Supongo Ok Ok Ok, acá está la estación de tren Vamos a matarlo Ok Ok, sí Lo matamos Ok, necesito la llave roja Ok Pum Era acá Perfecto Ahí la encontré No hay nada Ok, acá tenemos esto Pala Pala Ok, vamos a No sé qué se hace con la pala Con la pala Se puede que se hace esto Bien, vamos Vení, vení, vení Vení Ey Ey, tonto Tonto, no te va a servir Vení 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 A ver Su nombre Lolo Ok Ok Ok, vamos Lo matamos Ok Ok, acá subimos Acá No hay nada Ok Ok, ahí te caes Ok No me quiere ayudar Es ir acá 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 Y que yo recuerdo Que acá habían Tipo cosas de Ok, ir acá Vamos Ok Ok, por algo Por ahora estoy haciendo Bien las cosas Esa Acá Tengo algo No 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 No, 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 no Le di una señal No Ok Ok, ves ahí Le di el coso Le sueño un salvavidas Chicos O chicas Mi Mi Ok Ok, otro midkit Esto Él lo tenía que haber usado Si Si se tiraba Ok, tengo esto Espera un segundo Estoy esperando No, inútil ¿Qué es lo que Ok, voy a ponerlo en su casa, este el ojo. ¡Ah, ya! ¡Di! ¡Ah, le traigo que ya no lo he hecho! ¡Di! 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 Ok, voy a ponerlo en su casa. Ok. ¡Di! 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 Ok, por fin para hacer el puzzle ese de mierda. Dios, tonta Ok, acá que necesito Dios, tonta 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 Dios, tonta